Hola, ya está lista, Sarita ya salió de la cirugía, está muy bien, ya le quitaron hoy la venda. Pasó muy bien la noche, estamos muy contentos con el resultado porque se nota mucho que su ojo está abierto. Ella se siente muy bien, estamos muy contentos, gracias a IPT, estamos felices, gracias Dr. Nede. Sarita, ¿cómo se siente? Me siento bien, en realidad ya quería tener bien este ojo. Estoy feliz de que mis papás me hayan ayudado en esto y también la asociación y muchas gracias. Ya todo va a estar bien, gracias. Gracias.